Y ya tenemos fuera de su empaque a Black Panther, amigos. Antes de continuar, pues les muestro la pieza off que viene. En este caso es la pierna izquierda de Giant Man. Podemos ver el detalle que tiene, muy bonito. Ya saben, entraremos a detalle cuando ensamble. Ya era hora, ¿no? ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? El día de hoy yo me encuentro mucho, muy bien. Aquí es su amigo de Bloodjombeo con un nuevo video para el canal. Y en esta ocasión finalmente traemos una Build a Figure. Y en esta ocasión les traigo a Giant Man Build a Figure de Marvel Legends Series. Debo ser sincero con ustedes, amigos. Esta figura la tengo desde 2017. Ustedes saben que este canal tiene 4 años. Lo abrí desde 2016. Pero pues ya tenía desde entonces a esta BAF. Por X o Y razón no traje las reseñas de estos muchachos que faltaban. Y obviamente tampoco a la BAF. Pero ahorita que nos estamos poniendo el corriente. Y gracias a los que están llegando porque este canal está creciendo. Y les agradezco mucho el apoyo. Yo decidí traer por fin a una BAF que le tengo mucho cariño. Porque es la primera que completé. Y es hasta el momento la única que terminé con todas las piezas. O sea, compré la figura junto con la BAF. Entonces le tengo mucho cariño a esta BAF. Y creo que era lo apropiado comenzar con esta, ¿no? Y aquí lo tenemos muy bonito. Aquí podemos ver pues todas las piezas que conforman a este muchacho. Vamos a recapitular pues todas las piezas, ¿no? La pierna derecha viene con Red Wardian. El brazo derecho viene con Iron Man. El brazo izquierdo viene con Nick Fury. La pierna izquierda viene con Black Panther. El torso viene con Nook. Y obvio la cabeza viene con el Capitán América, señoras y señores. Pues ahí lo tienen. Si quieren una opinión a grandes rasgos de toda la línea, de esta línea en general. No solo por figura. Pues háganmelo saber. Y podríamos incluso hacer hasta un top, ¿no? Pero bueno, nos estamos adelantando. Aquí tenemos pues todas las piezas. ¿Qué les parece si venimos a lo que viene siendo lo chido que es armarlo? Vamos a empezar con la cabeza. Aquí se hay que generar un poquito de presión. Pero hasta eso, el ensamblado de esta figura es muy, muy fácil. No genera demasiada resistencia. Entonces no se van a volver locos poniendo pieza por pieza. Pero bueno, amigos. Ya está ensamblado. Y ya tenemos a Giant Man finalmente ensamblado. Y como podrán ver, pues se ve un poquito más pequeño de lo que debería. Pero es que lo hice muy para atrás. Incluso pues todo lo que es la cámara y eso. Pues también lo tuve que mover bastante. Ya que esta figura sí ocupa algo de espacio en la toma. Entonces es muy difícil maniobrarlo. De hecho, pues yo estoy más atrás de lo normal. Entonces aquí sí vamos a necesitar más que nunca la edición que hemos estado manejando para las reseñas de Marvel Legends. Pero bueno, aquí tenemos a Giant Man. Una figura muy, muy bonita. La verdad es que está bastante bien. Es de las mejores que hemos visto en cuanto al MCU. Quiero que vean el nivel del detalle que tiene en el esculpido. Se ve bastante padre. Las aplicaciones de pintura, pues al menos en mi ejemplar, son bastante limpias. Cumplen bastante con lo que ofrecen. Si bien esta es la primera versión de este muchacho. Ya tenemos otras dos. Una buff con unas cuantas mejoras en cuanto al acabado, al detalle. Que se ven un poquito más lisos. Pero no dejan de verse bastante cool. Y la última versión que ya no se vendió como buff. Sino como una figura tal cual. Creo que es la que ya corrige bastantes detalles. Que por ejemplo aquí, en esta primera versión, pues sí hacen un poquito de falta. Podemos ver algunos detalles en sus brazaletes. Algunos relieves en la parte de la espalda. Que le faltan pintura. Cosa que sí la tenemos por ejemplo en este collar que tiene en el pecho. O inclusive esos pequeños botones en el cinturón. O incluso en esos pequeños vivos en el casco. Ustedes saben que esos son los que representan cuando Giant Man está creciendo. Las partículas pink cambian de color cuando crece. Son rojas cuando está chiquito. Y son azules cuando crece al tamaño de Giant Man. ¿No? Vemos que pues como dije. Hay algunas partes como por ejemplo los brazaletes y la parte de la espalda. Que se supone deberían estar pintadas. Sin embargo no los tienen. Y es una lástima porque pues sí tienen esos pequeños detallitos. Me sorprende que pues no hubieran continuado o no hubieran terminado con eso. Pero bueno no es como que fuera un custom tan difícil de hacer. Entonces cualquiera que sepa de esto pues se lo puede aventar. Y no hay ningún problema ¿no? El detalle estelar creo yo. No sé ustedes. Es en el casco. Volviendo al casco. Como pueden ver en los visores muy bonitos. Ese color rojo se ve bastante padre. Pero el detalle estelar que tenemos en este muchacho. Es que se pueden ver los ojos de Scott Lang adentro del casco. Eso se ve bastante cool. Es un detalle muy muy bonito. La verdad es que fue algo que se extraña mucho en la figura que salió para la película de Ant-Man and the Wasp. Y me sorprende que no lo hayan hecho. No sé cuál fue la decisión que tomaron. Ya que Wasp si viene con ese detalle. Entonces es un poquito triste. Debido a que esta figura pues si representó un cambio muy muy padre en cuanto a los detalles. Se ve muy muy padre la construcción. No se ven como si fueran piezas separadas. Si son piezas separadas obviamente eso va dentro de un casco. Y no creo que sea el rostro completo. Pero así como se ve está bastante cool. Es un detalle muy muy padre. Y pues nada amigos creo que la figura habla por sí sola. Creo que cumple. Cumple con lo que tiene que hacer. Y me agrada. Me agrada bastante. Lo único malo. No sé ustedes. Es en la separación que hay en el torso y los brazos. Si bien ya sé que pues se supone que dejan esos espacios para que pueda haber una libre articulación. Se ve un poco extraño ya que hay un hueco pues que obviamente rompe con la armonía del cuerpo. Se ve muy muy extraño. Literalmente se ve que son brazos sobrepuestos obviamente. Y yo sé. Yo entiendo que son cuestiones de diseño que se toman para poder tener la articulación como debe de ser. Pero pues no. Ustedes saben que ese problema no es muy frecuente. Al menos no con figuras recientes. Y pues lamentablemente es creo un punto negativo que debo resaltar. Ya que si se ve. Digo si lo posas no se nota mucho. Pero si tú eres de aquellos que los deja en poses neutras. Ya sea por falta de espacio o por gusto. Como ustedes quieran. Pues si se ve bastante raro. Se ve bastante anormal ese detalle. Y es una lástima. Porque el esculpido y todo lo demás es excelente en esta figura. Me gusta. Me gusta lo que vemos. La armonía de los colores en el atuendo se ven bastante padre. Y no se ve para nada plano. En cuanto a la articulación de Giant Man. Vamos a ver si podemos maniobrar. Su cabeza puede girar los 360 grados sin ningún problema. Se puede flexionar hacia arriba bastante. Ahí se puede apreciar. Y hacia abajo también. Tiene un buen rango. Y pues tiene un pequeño pivoteo. Se ve bastante padre. Sus brazos se pueden flexionar hasta este punto. Se ve bastante padre. Hacia abajo hasta ahí. Girar a los 360 grados. Los bíceps pueden girar también los 360 grados. Dos puntos de articulación. Que permiten pues una flexión un poco limitada. Pero funcional. Sus manos pueden girar también. Tiene el movimiento hacia adentro hasta este punto. Hacia afuera hasta ahí. El torso es el más limitado de todos los puntos. Tiene un clic hacia adelante. Que pues no mueve absolutamente nada. Y tiene otros dos hacia atrás. Que pues no se ve absolutamente pues nada. ¿Verdad? Y ahí podemos ver pues complemento del detalle en el torso. Su cintura puede girar los 360 grados. Me estoy lastimando de contorsionarme para acercarme bien a la toma. Sus piernas se pueden flexionar hacia adelante bastante bien hasta este punto. Hacia atrás prácticamente nada. Los muslos pueden girar los 360 grados. Tiene dos puntos de articulación en las piernas. En las rodillas perdón. Que permiten una muy buena flexión. Y sus pies tienen una excelente punta. Un talón eh... Un poquito limitado pero funcional. Y tenemos pues señores y señores. Pivotito loco de Hasbro. Ay ya me cansé me voy a sentar. Y en cuanto a la estatura de esta figura. Pues vemos que Giant Man llega a alcanzar los 25.2 centímetros. Si está bastante grande la verdad. Ay no les miento la verdad es que si me cansé ahorita. Que estaba maniobrándolo para la articulación. Ustedes van a ver la toma definitiva. Pero les aseguro que fueron como 5 o 6 intentos. Fue bastante bastante cansado. Pero bueno. Aquí lo tenemos junto con Ant-Man de la Build-A-Figure de Cool Obsidian. Y como podemos ver pues podrían incluso ser como el agrandamiento del chiquito. Los trajes son muy similares. Digo si tienen sus variaciones. Pero podría dar el gatazo poniéndolos al lado. Se ve bastante padre estos dos. Aquí lo tenemos junto al colosal Blaster de Titans Return. Reseña que les voy a dejar aquí arribita. Y podemos ver que a pesar de todo Blaster. Apenas si le llega a la altura de los ojos. Entonces es muy mínimo la diferencia que hay entre los dos. Pero pues ahí se puede apreciar bastante padre. Aquí lo tenemos junto con el que poco a poco se está convirtiendo en el Stan Lee de nuestro canal. El buen Armandito. Y pues pobrecito cada vez más se queda más chaparrito y más chaparrito. Pero ahí se puede apreciar. Para que más o menos se den la idea de qué tamaño tiene este muchacho. Y aquí lo tenemos con el resto de las figuras que conforman esta Build-A-Figure. Y como podemos ver pues es una línea bastante peculiar. Digámosla así. Digámos que la mitad sin contar la Build-A-Figure. La mitad es muy buena. La otra mitad es un reciclado bastante notorio. Sobre todo pues Nick Fury que viene siendo el remoldeado eterno del Pocky Cap. Y el mismo Cap que es un remoldeado directo de la versión de Age of Ultron. Sin embargo pues son bonitas adiciones a la colección. Digo tampoco hay que entender que Hasbro pues va a seguir siendo esto por el resto de su existencia. Entonces lo que se nos ofrece está bastante padre. Es una bonita Build-A-Figure la verdad. Es una línea bastante peculiar. Digo también le terminé agarrando cariño porque es la primera que completo. Pero pues ahí se pueden apreciar. Muy muy bonitos. Obviamente pues Giant Man viene siendo el más grande de todos. Pero pues ahí se puede ver más o menos. Y también por lo que muchos dicen que no es lo suficientemente grande. Yo no lo veo mal pero un par de centímetros más arriba no estaría para nada mal. Pero ahí lo tenemos amigos. Esto es una muy buena colección. Y bueno pues ya para finalizar esta bonita review. Y aquí jugando un poquito para darle ese efecto de que es alguien muy muy grande. Que trucazo ¿no? Es una muy buena figura. Es una muy buena Build-A-Figure. El molde es bastante bueno. Y la verdad no tengo ningún problema en recomendárselos. Sin ningún problema. Aunque. Aunque. Esta versión de aquí la que yo tengo. Creo que es la que menos les puedo recomendar de conseguir. Ya que bueno estamos en 2020. Ya tenemos otras dos versiones. Y si la última es como la más apegada o la más fiel. Digámoslo así. Creo que deben de ir por esa. No sé si ahorita esté disponible. No recuerdo si salió en este año o en el año pasado. Pero traten de conseguir esa. Y si no la de la segunda edición. La que salió en la Build-A-Figure de The Best of Marvel Legends. Que fue en 2017. Y ya en dado caso de que se está haciendo del rogar. No creo que esta sea muy difícil de conseguir. En cualquier caso. Es un gran molde. Y vale totalmente la pena. Si quieren ustedes su personaje de Giant-Man. En un tamaño pues un poquito más grande de lo normal. Ahí está ¿no? Pero sí. Siento que es un poquito. Debería ser un poquito más grande. Y ya les comenté. Que contemplan esos problemas que tiene. En cuanto a su. A su construcción. Pero muy buena. Muy buena figura. Pero bueno amigos. Yo me despido. No sin antes recordarles. Que si les gustó este video. No olviden dejar su pulgar arriba. Y suscribirse si aún no lo han hecho. Y recuerden activar la campanita. Para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo video. También los invito a mi canal secundario. Vivió Plays. El cual les dejaré en la descripción. Y visiten mis redes sociales. Facebook, Instagram y Twitter. Y compartan este video con sus amigos coleccionistas. Yo los veo en la próxima. Se me está roscando mucho la voz. Yo los dejo con Giant-Man. Cuídense mucho. Nos vemos.